finalmente amigos y amigas tenemos anuncio oficial la segunda temporada de los cuatro jinetes del apocalipsis estrena este domingo 6 de octubre por lo cual en este siguiente vídeo te voy a contar un adelanto del primer episodio te cuento que el 77% de los espectadores que miran mis vídeos no están suscritos en este canal por lo cual son muchísimos así que te pido por favor suscríbete y no olvides apoyarme con un me gusta en este vídeo para traerte más contenido con respecto a los cuatro caballeros del apocalipsis y también pronto te voy a traer información sobre dragon ball daima bueno comencemos pues te cuento que se acaba de lanzar un trailer donde podemos observar y comprobar de que esta nueva temporada va a tener buena animación mucho mejor que la temporada número 1 meliodas llegaría a campo de batalla para enfrentar a artur más que nada meliodas habla con artur para saber por qué este cambio repentino ya que en el pasado meliodas y artur habían luchado juntos contra el rey demonio y después con cat por lo que meliodas no puede creer de que artur esté siendo protegido por el poder del caos no puede controlar ese poder es así cuando observamos una batalla épica entre meliodas y artur por lo que los sacros presentes se quedan sorprendidos al observar el poder de estos dos inmensos monstruos meliodas le pide a tristán que no interfiera en esta batalla que no es su batalla a partir de ahora por lo que meliodas intenta en todo momento proteger a su hijo ya que artur tiene por objetivo eliminar a los cuatro caballeros del apocalipsis a pesar de que meliodas intentó convencer una vez más a artur que pare todo esto que no continúe con este plan malévolo pues artur aprovecharía la oportunidad de querer intentar eliminar a tristán entonces tristán no se queda con los brazos cruzados y termina por intervenir utilizando su transformación demoniaca por lo que meliodas se queda sorprendido al observar el inmenso poder que posee su hijo pero más le preocupa que su hijo no pueda controlar ese poder demoniaco entonces una vez más observamos a un tristán totalmente descontrolado por lo que artur sonríe y sonríe porque sabe que es la oportunidad perfecta para poder derrotar de una vez por todas a este primer caballero del apocalipsis pero meliodas no permite esto y termina protegiendo a su hijo entonces como tristán se encuentra totalmente descontrolado para sorpresa de todos aparecería lancelot el hijo de van por lo que gracias a lancelot logra detener y tranquilizar a tristán por lo que meliodas ahora prioriza cuidar de su hijo y se aleja de artur entonces meliodas confiaría en lancelot ya que lancelot es considerado uno de los personajes más poderosos que incluso se compara con el nivel de poder de los siete pecados capitales antiguos lancelot tiene determinación y con más razón quiere derrotar a artur porque ha sufrido al observar lo que hizo artur con su maestra jericho entonces vamos a observar el enfrentamiento de artur versus lancelot por lo que este primer episodio nos va a sorprender porque el hijo de van estaría a la altura de los siete pecados capitales incluso y pensaríamos de que sería capaz de derrotar a artur pero finalmente artur se daría cuenta por qué motivo lancelot brilla mucho aparenta ser muy poderoso claro en realidad es muy poderoso pero resulta que como lancelot puede leer la mente gracias a esto puede evitar algunos ataques por parte de su objetivo por lo que artur se daría cuenta que esto sería una gran desventaja para él entonces observamos como el poder del caos se manifiesta mucho más y sigue protegiendo a artur entonces como lancelot todavía es muy joven no tendría el suficiente poder para derrotar a artur pero eso no quiere decir que artur tiene sumamente ventaja y logra derrotar con gran facilidad a lancelot pues todavía se mantiene una batalla pareja por lo cual lancelot mostraría que él si es digno de ser comparado con los siete pecados capitales ahora seguramente te preguntas qué pasó con gaway percy estos dos últimos caballeros del apocalipsis pues te recuerdo que gaway había perdido recientemente su transformación por lo cual se encuentra agotada y por cierto percival también se encuentra descansando después de este pequeño enfrentamiento contra los antiguos villanos gallant y meláscula y estos dos villanos terminarían por fusionarse por lo cual ahora veríamos como estos dos caballeros del apocalipsis se encuentran recuperándose pero amigos y amigas te recomiendo ver esta temporada porque nos va a sorprender vamos a ver el crecimiento de los cuatro jinetes del apocalipsis o caballeros del apocalipsis poco a poco percival va a mostrar un incremento de poder no solamente él también gaway cada personaje va a tener mejor desarrollo en esta historia por lo que poco a poco lancelot buscaría la respuesta de cómo poder ayudar a su maestra jericho y bueno no menos importante tal como nos mostró el adelanto de este nuevo opening de esta temporada se puede observar a celdris junto con su esposa actual sabemos que ellos no pueden tener hijos pero considerarían como un hijo a percival bueno para no adelantarme con tantos spoilers ellos deberían aparecer en esta temporada como además también el equipo del ancelot se va a fortalecer mucho más y personajes como por ejemplo el caballero hauser y otros personajes conocidos también como por ejemplo hendrickson caballeros de alto mandos aparecerían una vez más para entrar en acción incluso veríamos cómo isolda va a estar participando mucho más ahora junto con los cuatro jinetes del apocalipsis bueno entonces ya sabes qué está haciendo percival cómo se encuentra gaway y por supuesto los amigos de percival también se encuentran bien solamente que varios de ellos se encuentran recuperándose de su reciente enfrentamiento contra los villanos del pasado que ya te he mencionado y bueno ya te estaré compartiendo más información o digamos opiniones adelantos en un próximo vídeo con respecto al capítulo número 2 espero que disfrutes este nuevo episodio esta nueva temporada y por supuesto que te suscribas a este canal porque te voy a estar trayendo más contenido y por supuesto también recalco se acerca dragon ball daima por lo cual también te voy a compartir contenido acerca de la última obra de akira toriyama cabe destacar que el último episodio de la temporada número 1 pues culminó exactamente cuando arthur se encontraba ya manifestándose en el mundo tratando de conocer a los cuatro caballeros del apocalipsis por lo cual con una de sus técnicas logra paralizar a todos y también te recuerdo que hemos tenido algunos episodios que no han seguido fielmente al manga por lo cual podría haber algunos cambios añadidos que te he narrado en este vídeo como por ejemplo de repente podríamos observar cómo percival si logra luchar brevemente contra arthur y así finalmente ya aparecería meliodas pero al final de cuentas vamos a llegar a lo mismo el hijo de van termina enfrentando a arthur pues durante esta primera temporada si he observado varias escenas añadidas que no siguieron el pie del manga por lo cual seguramente a muchos les hubiese gustado ver que el último episodio de la temporada anterior culmine exactamente cuando meliodas aparece y ya nos dejan con ese suspenso para esta nueva temporada ala ala